¿Qué tal amigos? Yo soy el profe Luis y en esta ocasión vamos a continuar resolviendo la guía para el examen de admisión de la UAM del área de ciencias básicas e ingeniería. Continuemos con el ejercicio 31 que dice lo siguiente. Un auto puede recorrer 180 kilómetros con 12 litros de gasolina. ¿Qué distancia puede recorrer con 20 litros? Este es un problema muy sencillo de proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa la vamos a plantear de la siguiente forma. Vamos a tener una cantidad A asociada con una cantidad B que tiene que ser equivalente a una cantidad A asociada con una cantidad B. Cada una de estas cantidades son en dos situaciones diferentes. Para identificar una proporción directa se debe de cumplir lo siguiente. Si tú aumentas una de las cantidades la otra también va a aumentar. Poniéndolo en el contexto del problema, si nosotros tuviéramos más gasolina deberíamos de poder recorrer una distancia mayor. Por eso sabemos que es una proporción directa. Entonces lo único que vamos a hacer es escribir. Puedo poner aquí 180 kilómetros, se pueden recorrer con 12 litros de gasolina. Son los datos de la primera situación y esto va a ser equivalente a los kilómetros que se van a recorrer que no conocemos, pero sabemos que se van a ocupar 20 litros de gasolina. Y lo único que vamos a hacer es despejar la letra X. Este 20 que está dividiendo donde tengo la X lo voy a pasar multiplicando. Así que me va a quedar 180 multiplicado por 20 entre 12 y esto es igual a X. Y nuevamente antes de hacer a cualquier operación voy a simplificar. Entonces yo puedo ver que aquí este 20 y este 12 tienen mitad. Les puedo sacar mitad. Sería 10 y la mitad de 12 sería 6. Ahora este mismo 6 lo voy a dividir entre 180. Tienen sexta. La sexta de 6 es 1 y la sexta de 180 nos daría 30. De tal suerte que simplemente tengo que multiplicar 30 por 10 que me da 300 y ese 300 dividido entre 1 me daría los 300 kilómetros que serían la solución. Que como puedes ver es el inciso D.